Con la gente que me gusta, me dan las claras del alba, compartiendo madrugada, palabras, risas y lunas. Con la gente que me gusta, paso la noche en vela, deberían ser eterna, como la lluvia y la sed. Me gusta la gente, que cuando saluda, la pierna la mano, con fuerza y sin duda, me gusta la gente, que cuando te hablan. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un encuentro más con Mendoza y su gente. Desde ya el agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos ahí a través del aire, de la radio. Bienvenidos hasta la hora 17. Vamos a estar haciéndoles grata compañía. Con la gente que me gusta, alrededor de una mesa, cualquier vino es un poema, cualquier se habla. Las vías directas de comunicación son el 80, 20, 89, 2. El WhatsApp, 261, 58, 93, 99, 3. También nuestro programa, ustedes lo pueden escuchar en las distintas plataformas digitales, como Spotify, YouTube y nuestra página de Mendoza y su gente en Facebook. Vamos iniciando nuestro encuentro de hoy. Lo vamos a convocar a Juan Ramón para que nos interprete Pídeme la Luna. Y de esta manera vamos abriendo musicalmente nuestro encuentro de hoy. Mendoza y su gente, me gusta la gente, me gusta la gente, me gusta la gente, que cuando saluda... Las horas más lindas las paso contigo, sí, no quiero ni pensar que un día me faltes tú, No quiero ni pensarlo, amor, tú me acostumbraste a ser como un niño. No quiero ni pensar que un día me faltes tú, no quiero ni pensarlo, amor. Pídeme la Luna y te la bajaré, pídeme la estrella y hasta allá me iré. Más nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal. Pídeme la vida y te demostraré, cuánto yo te quise y cuánto te amaré. Tú fuiste y ha sido para mí el amor, serás lo más lindo que me ha dado Dios. Las horas más lindas las paso contigo, sí, no quiero ni pensar que un día me faltes tú, No quiero ni pensarlo, amor, tú me acostumbraste a ser como un niño. No quiero ni pensar que un día me faltes tú, no quiero ni pensarlo, amor. Pídeme la Luna y te la bajaré, pídeme la estrella y hasta allá me iré. Más nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal. Pídeme la vida y te demostraré, cuánto yo te quiero y cuánto te amaré. Tú fuiste y ha sido para mí el amor, serás lo más lindo que me ha dado Dios. Pídeme la Luna y te la bajaré, pídeme la estrella y hasta allá me iré. Más nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal. Pídeme la vida y te demostraré, cuánto yo te quiero y cuánto te amaré. Tú fuiste y ha sido para mí el amor, serás lo más lindo que me ha dado Dios. Pídeme la Luna y te la bajaré, pídeme la estrella y hasta allá me iré. Más nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal. Pídeme la vida y te demostraré, cuánto yo te quiero y cuánto te amaré. Tú fuiste y ha sido para mí el amor, serás lo más lindo que me ha dado Dios. Pídeme la Luna y te la bajaré, pídeme la estrella y hasta allá me iré. Más nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un encuentro más con nuestro microprograma. Dedicado a la difusión de nuestra música folclórica de Cuyo. En esta oportunidad vamos a recordar a la tropilla de Huachibamba. La tropilla Huachibamba fue un conjunto de música folclórica de Argentina. Organizado y dirigido por el sanjuanino Buenaventura Luna. E integrado por diferentes artistas a lo largo de su existencia. Entre ellos los mendocinos Antonio Dormo y Diego Canales. Remberto Narváez, José Samuel Luaiz, Sargo Alejo, José Castorina y el saldeño Eduardo Falú. Que actuó con éxito entre 1937 y 1942. Fue el primer conjunto de música folclórica en transmitir sus interpretaciones por radio con impacto nacional. Escuchamos a continuación la interpretación de Es una uva por la tropilla de Huachibamba. Venga, amigo Baez, cantemos una tonada. Pero déjese de tonadas, Hu, espere que nos curemos. ¿No ves que los chinos están con ganas de bailar? Mejor cantemos esa cueca tan linda que dice que es suya, esa de la vendimia. Mi cueca tal vez les diga que de muy lejos llego. Mi canto es canción de vida que se canta en los viñedos. La primera, compañero, antes que me ponga en... Puedo ponerme, digo, si me convidan y si es que tienen del bueno. Adentro, ay, qué linda está la viña, después que pasó la poda. Mientras lloran los sarmientos, ataditos con tostora. Mientras lloran los sarmientos, ataditos con tostora. Al rotar vendrán las hojas y a despampanar iremos. Y que maduren las uvas, con paciencia esperaremos. Y que maduren las uvas, con paciencia esperaremos la vuelta. Cuando llegue la cosecha, dará gusto trabajar. De día a cortar racimos y de noche a parranquilados. Y si un amor encontramos, una uva es vendidia. Adoro mis verdes viñas y sus racimos en chilo. Como madres que dan vida para que nazcan los vinos. Vino, dijo, hacen un trago y no sean mezquinos. A la segunda, mi amigo. Adentro, también en la cara espera a que llegue la molienda. Mientras se hace el vino nuevo, chupamos de la reserva. Mientras se hace el vino nuevo, chupamos de la reserva. Mientras vamos vendidiando, venga en cuecas y tonada. Entre trangos de buen vino y el amor de mi cullada. Entre trangos de buen vino y el amor de mi cullada. Cuando llegue la cosecha, dará gusto trabajar. De día a cortar racimos y de noche a parranquilados. Y si un amor encontramos, una uva es vendidia. El 1 de octubre de 1937 debutaron en Radio El Mundo de Buenos Aires, abriendo camino a la difusión masiva de la música folclórica en Argentina. El éxito de su presentación llevó a la emisora a poner en el aire en 1939 el fogón de Los Arrieros, conducido por Buenaventura Luna y con la actuación del conjunto y el auspicio de cigarrillos caravana. En 1942 el grupo se separó y han dejado grabadas algunas placas originales de difícil hallazgo. Los sellos grabadores BMG Argentina y Altaya produjeron en forma conjunta en el año 2000 un CD de la tropilla de Huachibamba con el título de El Hueso. Algunos de sus éxitos fueron en Vallecito entre San Juan y Mendoza, Puentecito de mi río, Gandar de los Arrieros y El Beso. A continuación vamos a escuchar la interpretación de la tropilla de Huachibamba con el tema titulado Gandar de Arrieros. Por la huella que va rumbo al olvido, mañana a mediodía. Chile, China, Morena, mi vecino es Roma, siempre mordido, Caracica, un siempre bobo, la misma pena. A tierro de Baculo yo voy cruzando los desiertos que hacen los hombres arderes. A todas partes llego y voy dejando, a donde llego en razón, reúne y quédate. Fuera todo, fuera todo, fuera todo. Porto Campo soy legüero, soy vaquiano y vaciador Mi vida, vida de alfiero, no me acoyará el amor Mi destino es caminar sobre mi mula huelera Si otro te iré consolar No me llorís Mi destino es caminar sobre mi mula huelera Muy bien, continuamos en esto que hemos dado en llamar Simplemente el Fogón de los Cuyanos Este microespacio dentro del programa Mendoza y su gente Donde estamos recordando y homenajeando A los distintos conjuntos folclóricos de nuestra música de Cuyo Y en esta oportunidad llega el momento de recordar a los jachayeros Los hermanos Olí Este conjunto folclórico oriundo de Jachal Provincia de San Juan Integrado por Sisto, Cayetano, Chacho, Nazario y Carlos Olí A continuación nos van a interpretar una cueca titulada Gallejones de mi viña Y posteriormente un vals titulado Traicionera De un disco 78 RPM de finales de la década del 50 Aquí están entonces los jachayerísimos hermanos Olín Como se los solía presentar allá por los años 50 Los años 60 En la época de apogeo de este gran conjunto folclórico de Cuyo Los escuchamos Adentro Callejones de mi viña De mi viña Mendozina Callejones de mi viña De mi viña Mendozina Cuantas vidas, cuantas penas Pasarán por esa cuella Cuantas vidas, cuantas penas Pasarán por esa cuella Callejones, callejones Con una cecilla de agua linda Coloradita en verano Y en invierno cristalina Coloradita en verano Y en invierno cristalina Se van los carros, se van Se van por los callejones Y alegres y oyen los cantos Tantos de bendimia Cantando y bailando Cueca la vida me pasaría Y un vinito de Mendoza Con gusto me tomaría A la que le debía Adentro Callejones con olivos Y en el verde de sus hojas La esperanza de un cariño Y en el verde de sus hojas La esperanza de un cariño Y vive noche regando Alumbrado por la luna Los viñedos son de plata Tienen brillo de la luna Tienen brillo de la luna Los viñedos son de plata Tienen brillo de la luna Se van los carros, se van Se van por los callejones Y alegres y oyen los cantos Tantos de bendimia Tantos de bendimia Y alegres y oyen los cantos Tantos de bendimia Dores Has quitado a mis ojos el velo que tú misma pusiste al pasar y es tan grande el favor que me has hecho pero a pesar de todo no mereces piedad y es tan grande el favor que me has hecho pero a pesar de todo no mereces piedad un piso cuando todo parecía que marchaba por las sendas del amor tú creíste en engañarme como un niño y a mi alma le clavaste un puñal con tu traición traicionera, traicionera, traicionera por lo que quieras que tú vayas te dirás no podrás igual que yo mirar de frente cuando veas que la gente te señala por lo que quieras si parece que aún te estoy viendo en los brazos de tu nuevo amor pero debo decirte que un día te ha de dar tu castigo tu propio corazón pero debo decirte que un día te ha de dar tu castigo tu propio corazón un piso cuando todo parecía que marchaba por las sendas del amor tú creíste en engañarme como un niño y a mi alma le clavaste un puñal con tu traición traicionera, traicionera, traicionera por lo que quieras que tú vayas te dirás no podrás igual que yo mirar de frente cuando veas que la gente te señala por lo que quieras muy bien y de esta manera hemos llegado al final por el programa del día de hoy de nuestro microespacio El Fogón de los Cuyanos lo vamos a cerrar con los hermanos Olín que van a interpretar Zamba para mi ausencia muchísimas gracias hasta el próximo sábado con el microespacio El Fogón de los Cuyanos no soy ni siquiera el eco de un canto perdido que quiere volver y voy camino a la ausencia que solo se agranda con mi padecer estoy parado en la ruina como aquella noche que vio mi partido y el sol que nació en la aurora para ver el monte no fue para mí y el sol que nació en la aurora para ver el monte no fue para mí gritar y gritar y gritar para qué si a nadie le importa de mi atardecer total, mi huella es de nadie todo la camina pero no la ven total, mi huella es de nadie todo la camina pero no la ven a mí me puso la vida con esta plegaria que nadie escuchó y así sabiendo que es mía con otra picada mi monte se abre y así sabiendo que es mía con otra picada mi monte se abre adiós le digo al silencio que llevo guardado por la libertad mi voz será el río seco que el hombre sediento no maldecirá mi voz será el río seco que el hombre sediento no maldecirá gritar y gritar para qué si a nadie le importa de mi atardecer total, mi huella es de nadie todo la camina pero no la ven total, mi huella es de nadie todo la camina pero no la ven estás en el aire de radio murialdo sos parte de mendoza y su gente 23 minutos pasan ya de la hora 16 en todo el territorio provincial está hermosa y agradable tarde de sábado en fresquita nublada muy agradable tarde de sábado para descansar un poco ya de los calores agobiantes a que nos traían a mal traer realmente nos viene bien este fin de semana fresquito agradable para disfrutar allí pasaba entonces este microespacio dedicado a la difusión de nuestra música folclórica de cuyo el fogón de los cuyanos y a continuación vamos a recordar que el pasado día 13 de marzo se conmemoró un aniversario más de la creación del monumento al cristo redentor emplazado allí en la línea limítrofe entre argentina y chile en la cordillera de los andes esto ocurría un 13 de marzo del año 1904 a continuación entonces vamos a recordar cómo fue que llegó a emplazarse esta colosal estatua este colosal monumento al cristo redentor allí en medio de la cordillera de los andes aquí está este informe que hemos preparado para compartir con ustedes historia del monumento al cristo redentor durante la segunda mitad del siglo 19 argentina y chile que en la actualidad de comparten unos 4500 kilómetros de frontera mantuvieron numerosas discusiones sobre cuáles debían ser los lugares de la cordillera de los andes por donde debía pasar el límite entre los dos países entre 1898 y 1904 ambas naciones incrementaron considerablemente sus armas en chile donde gobernaba el presidente federico arrazuris compraron un crucero tres destructores y dos acorazados británicos en argentina donde el presidente era julio argentino roca la armada adquirió dos acorazados italianos aunque ambos precedentes se habían reunido en febrero de 1899 para llegar a un acuerdo pacífico en el inicio del siglo 20 se difundieron en ambos países los rumores de una guerra se exageraban incidentes de poca importancia y la prensa alentaba el clima bélico creación del cristo el babán león 13 al iniciarse el siglo 20 dirigió una serie de cartas encíclicas en rogando por un mundo de paz y armonía y reclamando una mayor devoción por el cristo redentor teniendo en cuenta esta petición y preocupado por la posibilidad de un conflicto armado entre argentina y chile debido al litigio fronterizo de larga data el dominico y obispo de san juan de cuyo monseñor marcolino del carmelo benavente prometió públicamente en 1900 en realizar una colecta para erigir una estatua al cristo redentor que recordará el mensaje de paz que jesús había traído al mundo benavente consiguió el bronce de antiguos cañones y le encargó al escultor mateo alonso nacido en 1878 en la ciudad de buenos aires que a realizar a la estatua la idea inicial del obispo era colocar en la obra sobre el monte de banda frente al monte del inca en mendoza argentina terminada la efigie durante un tiempo quedó en exhibición en el patio del colegio la corte que ocupaba en buenos aires en la manzana de esmeralda tucumán suibacha y diamante de la orden dominica la solución diplomática del conflicto había quitado entusiasmo a la idea de insetalarla en la cordillera yo el último de todos tus amores yo el loco aquel que nunca te olvidó hoy te mando estas 25 flores recibelas mujer no digas no ponles agua fresca en un jarrón llévalo al jarrón junto a tu cama si un día siente frío tu corazón recuerda mujer que alguien te ama ponles agua fresca en un jarrón mas por lo que quieras se discreta si alguien te pregunta de quien son tu sabras si escondes mi tarjeta si te sé bien ocupada con tus cosas y perdóname si algo interrumpí hoy mandándote estas 25 rosas las horas que a diario pienso en ti ponles agua fresca en un jarrón ponles agua fresca en un jarrón llévalo al jarrón junto a tu cama si un día siente frío tu corazón recuerda mujer que alguien te ama ponles agua fresca en un jarrón si un día siente frío mas por lo que quieras se discreta si alguien te pregunta de quien son tu sabras si escondes mi tarjeta ponles agua fresca en un jarrón llévalo al jarrón llévalo al jarrón junto a tu cama si un día siente frío tu corazón recuerda mujer que alguien te ama fin del conflicto y cambio de planes la idea era que el día de la inauguración coincidiera con los 25 años de pontificado de león 13 o sea el 20 de febrero de 1903 pero una serie de acontecimientos cambiarían la fecha y el destino de la escultura el 15 de septiembre de 1899 el litigio por la puna de Atacama quedó resuelto en un encuentro entre Arrasuris y Julio Argentino Roca en el Estrecho de Magallanes llamado Abarazo del Estrecho y el 28 de mayo de 1902 ambas repúblicas en Santiago de Chile llegaban por fin a una solución pacífica mediante los llamados Vactos de Mayo se dejó en manos de la corona británica decidir por donde pasaría el límite la amistad entre ambos países comenzó entonces a consolidarse y la prensa y la opinión pública contribuyeron ahora a un clima favorable finalmente el laudo inglés se produjo el 20 de noviembre de 1902 con una solución que fue agatada por ambos países y que no se atenía ni a las pretensiones de Argentina ni de Chile mientras tanto en el colegio donde se encontraba en exhibición el Cristo solía reunirse la asociación de madres cristianas presidida por Ángela de Oliveira César de Costa perteneciente a la aristocracia bordeña quien consideró que dadas las nuevas circunstancias sería una buena idea trasladar la estatua al límite mismo de ambos países en lo más alto de la cordillera de los Andes en caso de que firmaran la paz como un símbolo de unión entre las dos naciones después de presentar su propuesta el obispo de San Juan de Gullo quien la aceptó de buen grado buscó convencer a las autoridades de ambos países Ángela comenzó entonces a movilizarse para obtener apoyo y recursos por suscripción pública y junto con el obispo Benavente gestionó el traslado de la figura a la provincia de Mendoza para ser emplazada en el vaso de la cumbre del Bermejo Mendoza 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 Son casi tutti via E gli altri partiranno dopo me Peccato perché stavo bene In loro compagnia Ma tutto passa, tutto se ne va Che sarà, che sarà, che sarà Che sarà della mia vita, chi lo sa Con me porto la chitarra E se la notte piangerò E una negna del paese suonerò Amore mio, ti bacio sulla bocca Che fu la fonte del mio primo amore Ti do l'appuntamento Dove e quando non lo so Ma so soltanto che ritornerò E che sarà, che sarà, che sarà Che sarà della mia vita, chi lo sa Con me porto la chitarra E se la notte piangerò E una negna del paese suonerò Che sarà, che sarà, che sarà Che sarà della mia vita, chi lo sa Con me porto la chitarra E se la notte piangerò E una negna del paese suonerò Che sarà, che sarà, che sarà Che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa Con me porto la chitarra E se la notte piangerò E una negna del paese suonerò Che sarà, che sarà, che sarà Che sarà della mia vita, chi lo sa Son partito, con conteniente Dando mani Il traslato del Cristo Il Cristo mide casi 7 metros del dura E pesa 4 toneladas Su pedestal fue proyectado por el ingeniero Mendocino Juan Molina Civit A partir de un bosquejo del escultor La altura ante el pedestal era de 6 metros Y fue con su truido de hormigón y acero laminado Para poder soportar los fuertes vientos de la cordillera En el pedestal hay un alto relieve En el que se aprecian dos damas con túnicas Que se abrazan y representan la unión de los dos pueblos En 1904 las piezas de bronce del Cristo Se transbordaron 1320 kilómetros por tren Desde Buenos Aires hasta cerca del Pequeño poblado argentino de las Cuevas A 8,5 kilómetros del sitio de emplazamiento Y luego se la subió a Lomo de Mula Hasta la Cumbre Andina A 3854 metros sobre el nivel del mar El 15 de febrero de 1904 quedó terminado el pedestal de granito diseñado por Civit Siendo dirigida la obra por el ingeniero Gondi Trabajando unos 100 obreros para su construcción El escultor Mateo Alonso dirigió los trabajos de montaje de las piezas que forman el Cristo La figura de Jesús se colocó de manera que mirara siguiendo la línea del límite En pie sobre la mitad de un globo terráqueo Con la mano izquierda sostiene la cruz de 7 metros de altura apoyada sobre el hemisferio terrestre Y con la derecha parece impartir la bendición La inauguración El día anterior a la inauguración en las fuerzas argentinas que participaron en el acto Se concentraron en las cuivas Estaban compuestas por el Regimiento 1 de Artillería de Montaña Una compañía del 2º de Cazadores de los Andes Y la Banda Décima de Música de la Infantería de Buenos Aires En el balneario termal del Puente del Inca Sobre el río Las Cuevas el hotel se hallaba completo Y había además unas 200 personas en el exterior en Carvas En la mañana del 13 de marzo de 1904 Pese a lo inhóspito del lugar Llegaron hasta las cuevas por tren Tanto la comitiva argentina como la gente que quería presenciar el acto Una vez en las cuevas las tropas y los demás ascendieron Venosamente en Lomo de Mula Hasta el sitio donde el Cristo se hallaba listo para la inauguración A las 9 habían llegado a la cumbre y una hora después Llegaron las tropas chilenas Las tropas argentinas se colocaron del lado chileno Frente al Cristo y entonaron el himno nacional chileno A la inversa las tropas chilenas se colocaron del lado argentino Para ejecutar el himno nacional de su vecino país Hecho esto los ejércitos de ambos países Que poco tiempo atrás tal vez hubieran tenido que destrozarse Dispararon pacíficamente juntos las 21 salvas de arreglamento La gente estalló en aplausos y aclamaciones Se corrió entonces el velo que tapaba al Cristo Y se lanzaron 21 nuevas salvas En la bombosa ceremonia se colocaron en su pedestal dos placas Una del Círculo de Obreros Católicos de Chile Y otra fundida en los talleres del Arsenal de Garra de Argentina Que fue también una obra de Mateo Alonso Esta placa muestra un libro abierto En la cual dos damas con vestimenta griega Simbolizando a Chile y Argentina Se estrechan en un abrazo Después de varios discursos oficiales Se ofició una misa Hubo un banquete y se repartieron postales Y medallas recordativas En el anverso de las mismas Se había grabado la frase de Paul Grussac Conservaré la paz en vuestras fronteras La retirada se realizó a las 13 horas Un momento en que comenzó a soplar un fuerte viento Lo que casi ocasiona una tragedia Cuando el coche que conducía al ministro chileno Y al gobernador de la provincia de Mendoza Casi cae en un precipicio ¡Gracias! 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 La llegada del teléfono a la provincia de Mendoza Los primeros y precarios teléfonos Otro de los servicios que se iniciaron en Mendoza A fines del siglo XIX Fue el teléfono Un factor de progreso que sin embargo No respondió inicialmente a las expectativas De los mendocinos por la precaria calidad de las comunicaciones Los precios de los aparatos y las suscripciones No estaban al alcance de todos Y al principio solo los vecinos más pudientes Se inscribieron en la adquisición Las suscripciones se dividían en 13 categorías Las dos primeras con precios de 6 pesos para los comercios y profesionales Y la tercera por la suma de 4 pesos nacionales Estaba destinada a casas de familia Los teléfonos de procedencia francesa Eran grandes aparatos de madera Que se fijaban en la pared de los que vendían Por separado un receptor y un transmisor El entusiasmo decayó al poco tiempo Cuando se comprobó que estos primeros aparatos Eran tan rudimentarios Como para que una comunicación inteligible Fuera la excepción Así por ejemplo el centenario diario Los Andes Señalaba en el año 1889 Ese general en la queja contra el servicio de teléfono Un conocido comerciante nos hacía ayer la siguiente reflexión acerca del teléfono Los aparatos son como un niño delicado de salud A cada rato se descomponen Es un triunfo obtener comunicación con la persona con quien se desea hablar Y más que un triunfo es heroicidad Entenderse con ella A este paso señalaba lo más correcto para ganar tiempo Cuando hay necesidad de hablar es tomar un coche O plantarse en casa de la persona buscada Pero lo mejor del caso es que Ha habido ocasiones en que 3 o 4 abonados Hablan a la vez Todos en comunicación Hágase algo en el mejor sentido De mejorar el servicio Y no se nos someta a ese suplicio de tanto en tanto En el cual se oye la voz De la persona deseada Pero es imposible entenderse con ella Adiós chico de mi ¿A dónde deprisa vas así? Si pasas en bicicleta No te puedo alcanzar Y si andas por el barrio Pregúntale a mi canción ¿En qué lugar de las calles Tu beso hoy se escondió? Si vienes hacia mi puerta Duerme entre mis brazos Y descansa ya Y aprisiona mi cintura Que por las terrazas Vamos a escapar Vamos a bailar Chico de mi barrio Flores en el pelo Y los pies descalzos Chico de mi barrio Con la cara sucia Y el cabello largo Oh, 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 oh Cuéntame que al fin Vamos a jugar A la libertad A la libertad De poder amar Entra mis brazos Y descansa ya Apresiona mi cintura Que por las terrazas Vamos a escapar Vamos a bailar Chico de mi barrio Chico de mi barrio Flores en el pelo Y los pies descalzos Chico de mi barrio Con la cara sucia Y el cabello largo Oh, oh, oh Cuéntame que al fin Vamos a jugar A la libertad De poder amar En algún rincón De mi casa Estoy esperándote Chico de mi barrio Flores en el pelo Y los pies descalzos Chico de mi barrio Con la cara sucia Y el cabello largo Oh, oh, oh Cuéntame que al fin Vamos a jugar A la libertad De poder amar En algún rincón De mi casa Estoy esperándote Muy bien Y de esta manera Hemos llegado ya Al final De nuestro encuentro De hoy Con Mendoza Y su gente Ya se encuentra aquí En nuestros estudios Raquel Fava Para continuar Haciéndoles Grata compañía A través del aire De la radio Con su programa Camino a la Santidad Raquel Muy buenas tardes Muy buenas tardes Claudio Que hermoso Tu programa De hoy Y especialmente Este micro Que haces De folclore De música Mendoza Mendoza Me encanta Hermoso Tu programa Bueno Muchísimas gracias ¿De qué va a tratar Camino a la Santidad? Esta tarde Vamos a escuchar La historia Del cura Brochero Y también A otra Beata Que se llama Mamá Antula Muy bien Para no perdérselo Entonces A continuación Camino a la Santidad Con Raquel Fava Y nosotros Nos despedimos Hasta el próximo sábado A partir de la hora 16 No se olviden Esta noche La bailanta De la radio A partir de la hora 22 Para pasar un lindo Y grato momento Con música alegre Y divertida En familia De mi parte Nada más Que tengan todos ustedes Un lindo fin de semana Nos despedimos Con No me dejes No En la interpretación De Sandro Tema que lo había solicitado Allí Alfredo Y Alicia De Dorrego Hasta el próximo fin de semana Que lo pasen bonito Me dijo Ya me voy Y yo no respondí Tan solo sonreí Sin hablar Mientras mi corazón Casi gritaba No me dejes No No me dejes No Traté de simular Un gesto de frialdad Ante su decisión De partir Fingí a darme igual Pero callaba Y no me dejes No No me dejes No No me dejes La vi dejar atrás Mi orgullo Mi orgullo y mi desdén Se fue sin escucharme Mi adiós Y entre mi soledad Dije llorando Dije llorando Ay La obra de este amor Y yo muero Tras de ti No puedes destruir La obra de este amor Te alejas Te alejas Y yo muero Tras de ti No me dejes No 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 me dejes No No me dejes No Radio Murialdo AM Y FM Somos familia